A primeras horas de esta tarde ha fallecido en accidente de tráfico en la M30 de Madrid el jugador de baloncesto Fernando Martín. El jugador del Real Madrid de 27 años y más de dos metros de estatura consiguió casi mil puntos jugando con la selección nacional y fue también el único español en jugar en la liga norteamericana, la prestigiosa NBA. Y entonces empiezan a llegar las primeras noticias, vaya follón ahí en la M30, ha habido un accidente, lo típico que te van contando. Empiezan a llegar jugadores y se van diciendo noticias de posiblemente sea un jugador de baloncesto del Real Madrid. En ese momento lo dieron como un avance informativo la noticia de su accidente y del fallecimiento de Fernando. Pues me quedé en estado de shock, son cosas que no sabes muy bien cómo reaccionar tan inesperadas. Lo que sí me acuerdo es que tuve que jugar, tuve que jugar a las cuatro horas y estaba ya con un cuerpo ya, vamos, mi cabeza estaba en Madrid. Empiezan a llegar jugadores, era como un poco ruleta rusa, ver quién faltaba. Antonio llega, se va contando la historia con las aportaciones nuevas que nos iban diciendo la gente de la prensa que estaba a la puerta del vestuario, que se iba llegando sobre todas las radios. Y en esto faltaban dos jugadores, uno era Quique Villalobos con, que me acuerdo que entonces tenía un BMW verde y Fernando con el lancia, este color rojo granate. Y entonces estábamos todos con una tensión porque sabíamos que uno de los dos le pasaba y ya se sabía que el accidente era muy grave. Y en eso entra Quique Villalobos, además entra abriendo la puerta, lo típico que llegaba tarde, ¿qué ha pasado, qué ha pasado, vaya pollo, qué se ha montado? Y entonces según le vemos ya nos quedamos, nos pusimos a llorar, salimos. Es lógico, se suspende la jornada y se suspende el partido y ahí nos quedamos todos, pero con un golpe muy duro. Fue imposible contener las lágrimas y bueno, pues fue una sensación, realmente, era la primera vez que perdí a alguien tan cercano en una edad en la que el guión de la vida no dice que tengas que desaparecer. 3 de diciembre de 1989, el baloncesto español y por ende todo el deporte de nuestro país entraba en estado de shock por la repentina pérdida de Fernando Martín Espina, un jugador de baloncesto adelantado a su tiempo, un pionero que fue capaz de enseñarnos un camino que años más tarde otros iban a recorrer, un mito hecho a sí mismo, el primer jugador mediático de baloncesto de nuestro país. La magia y la épica del deporte es capaz de generar leyendas que perduran en el tiempo, el recuerdo y por supuesto la memoria de los que lo vivieron. Esta es la historia de una leyenda, de un jugador español que se fabricó la suya. Esta es la historia de Fernando Martín. Fernando confluía en varias cosas, primero que fue un jugador extraordinario y yo creo que tenía una manera también de ser y de transmitir, esto es como casi los toreros, él llegaba a la gente. La historia del mito arranca en Madrid el 25 de marzo de 1962. En la radio suena Twist and Shout de los Beatles y en la capital de España viene al mundo Fernando Martín Espina, hijo de Ricardo y Carmen, tercero de una familia de cuatro hermanos en la que el menor Antonio llegaría a jugar con él en el Real Madrid. Físicamente superdotado, Martín era por encima de todo un deportista que termina encontrando su lugar en el baloncesto. Es que lo de Fernando en cuanto a su carrera de baloncestística fue todo como muy rápido en los inicios, porque estaba jugando a la mano en el colegio, un día a mitad del año le dice Mariano Bartivas que pruebe a jugar en equipo baloncesto del colegio, de ahí yo creo que en muy poco tiempo, en dos meses está en el estudiante subvenil con Pablo Casado y de ahí en menos de un año está con el primer equipo de estudiantes. Se introdujo en este deporte jugando en las categorías inferiores de estudiantes de Madrid, donde enseguida destacó, proclamándose campeón de España escolar y juvenil en la categoría con la que la selección española conseguiría la medalla de plata en el Eurobásquet de 1979. En 1980 y todavía en edad junior ya fue incluido en el primer equipo de estudiantes. En 1981, con tan solo 19 años de edad, formaba parte del 5 inicial de un equipo que consiguió el subcampeonato de liga junto a Vicente Gil, Alfonso del Corral, Juan Carlos López Rodríguez o el estadounidense Slap Jones. Tras una temporada y media en estudiantes, el Real Madrid consigue no sin esfuerzo hacerse en dura pugna con el Juventud de Badalona, con los servicios de un junior en el que muchos ya veían a un jugador de futuro. La primera vez que le veo es en una selección juvenil. En una selección juvenil apenas sabía jugar a baloncesto, pero ya se le veía que era un jugador que tenía una facilidad para progresar de la medalla. Entonces, ya cuando estaban estudiantes, ya estaban los juniors de estudiantes, entonces, con la Juventud fuimos a fichar. Hicimos los contratos, he depositado una pequeña cantidad a cuenta y cual es mi sorpresa, la mía, que después de un torneo de Navidad de ese mismo año, el Real Madrid, don Raimundo Saporta, llama a mi presidente, que era Santiago Marblán, que eran amigos de toda la vida. Acaba un entrenamiento y me dicen, oye, que el Madrid quiere a Fernando y que Raimundo me ha dicho que no vamos a discutirnos por un junior. Y yo me empezaba a tirar de los pelos. Su padre era un personaje magnífico. Se lo recuerdo, vamos, lo recuerdo siempre con todos sus problemitas de cómo iba a estar el niño, de qué había que jugar, tenía que jugar, tenía que hacer esto, tenía que hacer lo otro. O sea, él hizo un gran planteamiento. Yo trabé una buena amistad con el padre, también con algunos de sus hermanos, y con el mayor, con Ricardo, y la verdad es que fueron muy agradables siempre. Ponían las cosas duras, porque fueron muy duros negociando, pero eran agradables, eran gente con la cual se podía hablar. En el vestuario del Real Madrid, el impacto de Martín se deja anotar desde el primer día. Fernando no llegaba para ser uno más. Y ese fue un poco el trabajo que yo tuve que realizar también, hacerle entender que todas las cosas necesitan su pozo, que no se ven las cosas igual cuando se entra en un equipo como el Real Madrid, con tanta historia, y cuando se lleva ya unos cuantos años, que es quizá más importante ser útil al resto de tus compañeros. Hasta entonces en el Madrid la jerarquía se respetaba muchísimo. Fernando fue el primer profesional que llegó al Real Madrid, con tratamiento de profesionalidad. Hasta ese momento el Madrid tenía un funcionamiento, digamos clásico, muy jerárquico, muy el que lleva cuatro años gana más que el que lleva dos. Con dos pibos, pero yo creo que se puede salir adelante. Un partido mete 50 puntos, o 52, o no sé cuántos, y todos nos quedamos diciendo, pero mira este que acaba de llegar, y está pidiendo el balón todo el tiempo. Con lo cual, pues demostraba el carácter, y las ganas y la voluntad que tenía de Fernando ser el mejor. Y eso siempre fue, digamos, su documento en la ciudad de Identidad. El último impulso, desde luego, de mi carrera, sin ninguna duda, fue la incorporación de Fernando Martín al equipo. Él hizo que yo tirara o aguantara un poco más en aquel equipo, porque dio de alguna manera un poco de esencia, de fondo, a lo que era la realidad del Real Madrid en aquel momento. En su meteórica ascensión, dentro de este deporte, Fernando Martín recibe la llamada del entonces seleccionador nacional, José Antonio Díaz Miguel, en 1981, al poco tiempo de estar jugando para el Real Madrid. De ese año a 1986, Martín es partícipe más que activo de la eclosión del éxito del baloncesto español en el panorama internacional. Un ciclo de triunfos que arranca con la plata en el europeo de Nantes en 1983, y que vive uno de sus momentos más ágidos con la mítica medalla de plata lograda por la selección española en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. A las generaciones previas les faltó un gran juego interior, y es precisamente en esa época, cuando llega Fernando, cuando nosotros llegamos a tener el juego interior fetén, el juego interior que nos hace grandes. Dimos un salto de calidad con Fernando, que nos posibilitó enfrentarnos a Yugoslavia y ganarles, a Rusia y ganarles, a Estados Unidos, en fin, que vivimos tres años magníficos. La guerra de Los Ángeles hay que tenerla muy dentro cada uno, era muy difícil conseguir incluso igualar eso, ahora ya se ha conseguido, superarlo va a ser todavía mucho más complicado, pero en ese momento era algo histórico. Fue uno de los jugadores que hicieron que la selección española diese un salto de calidad. Veías que teníamos una proyección, o sea, Fernando Martín hubiera durado y hubiera dominado toda la década, o sea, era un equipazo. Martín siempre fue uno de los pilares de la selección y hasta su marcha a la NBA, que obligaba a dejar el conjunto nacional, llegó a disputar un total de 72 partidos, el último en el mundo básquet de España en 1986. Las cuatro de la madrugada, cuando jugábamos a Los Ángeles, cuando la gente en cualquier rincón de España abría la ventana para ver el tiempo que hacía en el exterior, observaban como de enfrente de los pisos que tenían enfrente las luces se iban encendiendo poco a poco, y esto es lo que consiguió el equipo este, con Fernando Martín de Pito al frente. ¿Qué pasa? Dice, hay un tío que me llama por teléfono y me hablan en inglés y yo no entiendo qué me quiere decir. Me tendrías que, cuando me llame, tendrías que venir y ponerte al teléfono. Resultó que el que le llamó era Jerry West, que entonces era el general manager de los Lakers, y lo que quería era fichar a Fernando Martín. Algunas personas sueñan con la aventura, mientras que otras se mantienen despiertas y la viven. El sueño de la NBA pronto iba a reposar de forma incómoda bajo la almohada de Martín. La historia de Fernando no puede contarse sin entender uno de los principales motores de su vida, el inconformismo. Un indómito espíritu de superación que mantiene siempre a Martín con ganas de ir a más, de crecer, de buscar sus límites, aunque esto suponga dar un paso sin precedentes en la historia del baloncesto europeo. El tránsito, pese a lo súbito, no iba a ser fácil y Martín tendrá una primera toma de contacto en un campus con los Nets, del que Televisión Española fue entonces testigo. Todo se reduce a un problema económico. Bueno, sí. Fue como el ariete que chocó contra la puerta de la NBA y consiguió abrirla, ¿no? La aclimatación al ritmo de vida americana ¿lo ves fácil, rápido, posible para ti? Sí, aquí ha sido muy duro, porque nos levantábamos a las 7 de la mañana para entrenar a las 8, cosa que nunca había hecho, y luego entrenábamos a las 4 de la tarde otra vez hasta las 7. Y con mucho calor. Y con mucho calor y con las comidas distintas, ¿no? Y sin calentar, porque aquí calienta de forma distinta, hacen como un stretching, que llaman ellos, que son estiramientos, pero no calientan el huevo para empezar a correr. Y, por ejemplo, el primer partido que jugué, que tú lo viste, ellos querían sentarme en el banquillo que estuviera frío y después, una vez frío, salir a jugar porque es en el puesto, más o menos, que iba a jugar en su equipo, ¿no? Entonces querían ver si podía reaccionar una vez frío en el banquillo, ¿no? Si me daban pocas, me daban con un canto de los dientes, pero ya eran 4 o 5 balones en todo partido que me hubieran dado. Pero es que era un don. Tras la oferta de un contrato no garantizado con la franquicia de New Jersey, Martín decide esperar y juega su último año en el Real Madrid, con el aliciente además de poder jugar el Mundial de Baloncesto que se iba a celebrar en España. La NBA tendrá entonces que esperar, pero en la mente de Martín, el salto a la mejor liga del mundo es algo más que una prioridad, es un reto. El próximo en su carrera, que está dispuesto a afrontar, cueste lo que cueste. Fernando, las cosas pasaban. Quiero decir, no había mucha previa. No empezaba a decir de esto, no. De pronto, él sentía algo y yo creo que sentía en un momento determinada de su carrera el querer estar allí y fue probando, pero ya te digo, no es que contara 6 meses antes cómo iba a ser el proceso, porque sinceramente yo creo que ni él lo sabía. Él lo llevaba muy en secreto. Tanto es así que, o sea, todos sabíamos que estaba en la órbita de la NBA. Tras mucho esfuerzo llegaría el día soñado. Pero el sueño americano iba a requerir de un esfuerzo no solo físico, sino también mental, profesional, incluso económico. Pero nada de esto frena a Fernando. Se quiere estar con los mejores y de esta experiencia extrae momentos de los que alimentar ese espíritu que le ha llevado a Portland tan lejos de su querida España, jugar en la NBA. Cuando él estaba en Estados Unidos nosotros, yo personalmente me fui a llevarle mucho embutido porque él me decía, niño, tráeme, tráeme por favor chorizo, chorizo de cantimpalo, tráeme salchichón, tráeme jamón, tráeme fabada, tráeme cocidos de litoral, de esto de la abuela. Fernando no triunfó en la NBA no por culpa suya, sino por culpa del entrenador que le tocó en aquella época. Los entrenadores también somos de alma a tomar. Y yo creo que le indujo a jugar en una posición que él no se encontraba a gusto. Yo desde luego le he hecho la culpa al entrenador, aunque no sea justo, pero es que lo viví allí y vi muchos entrenamientos, vi muchas maneras de muchas tardes de entrenamientos y la verdad es que le daba pocas oportunidades. Pese a que su vivencia en la mejor liga del mundo apenas avarca una temporada, el impacto de Martín en España pronto se deja notar, creando una demanda NBA en los espectadores. Saludos, buenas noches, una cita más con nuestro programa Cerca de las Estrellas. El público quería ver a esos jugadores en su progresión como jugadores de baloncesto. El hecho de que Martín fuera abrió una puerta al interés en el aficionado al baloncesto y ese interés lo captó esta casa y por suerte tuvimos la oportunidad de ser los pioneros con el baloncesto NBA aquí en España. ...la NBA en el transcurso de los pasados días. Continúan ese 59-53, segundo tiro libre para Romay. Fernando, ese hombre capaz de hacer suyos los equipos, exhibía siempre bajo cualquier circunstancia un carácter ganador que sufrían sus rivales y que disfrutaban sus compañeros. ... ... dedicando la acción de Fernando Martínez porque viviendo en el alambre memoria de jóvenes hay vida y vida hay un rosa entre David y López y Turriaga hay punetazos tremendo lío David y López y Turriaga como ha sido Fernando Romay él tenía su frase mítica era por 20 muy duro era un jugador que no daba nada por perdido era absolutamente ganador y nada perdedor él estaba con muchísimos problemas de espalda entonces nadie sabía que él había cogido un puente aéreo y se había marchado a Barcelona no lo sabían sus compañeros entonces estaban en el hotel Calderón estaban comiendo con Lodo Sain y de repente se abrió la puerta aquella escena yo la vi porque estaba adentro y la vi perfectamente se abre la puerta y aparece Fernando Martín entonces cuando sus compañeros le ven que les habían dicho que no iba a jugar le ven entonces hay un silencio sepulcran en el restaurante y entonces él solamente dice la famosa frase de yo no me levanto para perder jugamos un partido con el Madrid en el Palau contra el CAI de Zaragoza 87-79 tiempo muerto de Lolo Sain salimos con la berza puesta y íbamos palmando tiempo muerto de Lolo Sain se oye la voz de Fernando que dice Lolo tranquilo que eso está ganado pero además lo dijo para que incluso lo oyéramos nosotros y Fernando la coge en la línea de 6-25 arriba de todo y se marca un triple a tablero esto es porque se nos apareció la Virgen no era natural él era un jugador de 3 metros como máximo vamos a la prórroga perdimos y las botellas de Moichandón no sé quién se las tomó pero desde luego nosotros no porque y fue Fernando fue Fernando el primer partido que nos encontramos realmente con el Petrovic ya demoledor fue en Zagreb bueno nos encontramos lo que nos encontramos 8.000 personas este desatado norte que te putearon en fin y palmamos pero bueno acaba el partido y recuerdo que se encuentran Petrovic y Fernando Martín y entonces Fernando coge y le echa la mano y coge y coge Petrovic y no le enseña la mano y de repente le suelta un escupitajo en la cara que bueno yo creo que no le he visto tan furiosa a Fernando bueno salió Fernando disparaba por él este se escondió en el vestuario aunque no entraba en su hoja de ruta un año después de emprender su viaje una gran oferta del Real Madrid récord en aquellos tiempos redirecciona de nuevo el destino de Martín rumbo a la capital de España y al equipo que lo hizo grande Fernando ha de sufrir una nueva adaptación un año en Portland ha moldeado no solo su personalidad sino también su juego la gente es más fuerte es más alta es más rápida y también porque la mentalidad es muy diferente hay gente yo creo que trabaja mucho más también las clases son distintas yo he jugado en una posición que no era la mía el balón era distinto de titular indiscutible en el Real Madrid a ganarte la titularidad en Portland sí pero te puedo decir que solo hay 240 jugadores en el mundo que pueden jugar allí yo no diría tanto sensación de fracaso porque todo el mundo podía entender que aquello no iba a ser fácil pero sí creo que Fernando volvió con la sensación de que por primera vez en su vida las cosas no habían salido como él querían fue durísimo durísimo su negociación para que volviera a fichar por el Real Madrid nosotros lo acogimos muy bien para el club fue muy bueno para el equipo fue fenomenal y a él tardó un poquito en coger el ritmo otra vez del ACB siempre se habla de las cifras y de las cantidades y rompió la barrera no sé qué pero vamos allí de alguna manera desarrolló otras otras facetas en ataque porque el juego le exigía eso sí recuerdo que los primeros meses de vuelta fueron de adaptación compleja la trascendencia que los deportistas habían tenido en la vida social española cobra una nueva dimensión con la figura de Fernando Martín el aura mediática los seguimientos por parte de otro tipo de prensa la atracción de su figura supone también un hito en la historia del deporte español Martín es un deportista famoso una cara conocida un polo de atracción de la prensa que interesa no solo a los amantes del baloncesto sino también al público en general acabó siendo el primer yo diría que el primer deportista realmente de cuché Fernando Martín empezó a ser pues además de un deportista era un deportista también muy mediático era perseguido por otro tipo de prensa digamos la prensa del corazón aunque se llevaba que las niñas iban locas pues era detrás de Fernando Martín pero impasible Fernando era el prototipo del deportista guapo entonces eso le dio una trascendencia también mediática muy grande de pronto apareció una serie de fotógrafos que no llegamos a saber cómo se metieron en televisión aquí en Torre España empezaron a hacer unas fotografías y Fernando Martín me lo dijo claramente me dijo Nacho yo si no me das el carrete no no hago el partido contigo no entro en el estudio lo que hoy en día parece un hecho casi natural en el devenir profesional de un deportista de alto nivel suponía entonces una circunstancia insólita a mirados de los 80 Martín fue por ejemplo el primer jugador español en prestar su imagen a un videojuego en 1986 la compañía Dynamic Multimedia lanza el Fernando Martín Basket Master el embrión de una industria que hoy ha fagocitado al cómic y al cine se fijó entonces en Martín para llegar al gran público pese a no estar dentro de los cánones que caracterizaban a la mayoría de los jugadores en su puesto Martín sería un pívota típico dinámico distinto pero efectivo y sobre todo irrepetible ni siquiera la tiranía de la estatura en el puesto de 5 iba a doblegarse a Fernando fue el primer pívot español pívot pívot capaz de correr prácticamente como un alero él al poste jugaba muy bien cogía muy bien la posición sin balón no tenía grandes movimientos al pívot pero pero si tenía unos cuantos que a los que le sacaba mucho rendimiento tenía un movimiento natural que yo siempre decía Fernando tiene la morcilla que era un gancho en suspensión que se ve poquísimo hoy día en baloncesto pero él lo tenía ya innato o sea o lo había aprendido en el estudiante o lo tenía innato era un tío corpulento y tal pero el espacio que ocupaba el espacio de pase digamos era descomunal se sabía colocar muy bien con esos brazos largos que tenía para coger los rebotes tenía un buen tiempo de salto y era muy inteligente se posicionaba muy bien la técnica era muy buena se caracterizaba por correr el campo de una forma increíble muy buena mano es primer 5-5 que juega de espaldas a la canasta que puede jugar un poco de cara que juega de cara que intenso rebotea atrás durísimo defendiendo a un extra bien jugador lo que ando y esperando también el pase Fernando Martín Fernando Martín acaba de conseguir dos puntos sobre López y Turriaga muy bueno el pase sobre Fernando Martín y Canasta machacando los dos puntos buena defensa individual hasta el momento del conjunto italiano Fernando Martín lanzamiento en testa Canasta de Fernando Martín entra Robinson muy bien para Fernando Martín Fernando Martín es el amo y señor bajo la canasta Juan Robinson falla recoge Fernando Martín dos puntos el próximo jueves el pabellón del Madrid contra el Mánchez de Roma y Canasta de Fernando Martín ha tenido una zona 2-1-2 el Madrid por eso ahora ha perdido un poquitín de ritmo pero sigue testando está hecho un coloso Fernando Martín solo debajo de la canasta tras su vuelta de Estados Unidos Fernando encuentra otro gran reto la hegemonía del Fútbol Club Barcelona entrenado por Aito García Reneses sus emparejamientos con Audi Norris marcarán un antes y un después en la Liga Cebet nunca antes se había visto un duelo personal y físico de Kral Calibre en España sus choques aún perduran en la memoria de todos los aficionados al baloncesto eran luchas muy duras muy 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 duras cuando lo veías desde dentro que estás ahí pasando al lado y ves cómo están los dos luchando absolutamente como jabatos en el cual no cabía ni un centímetro de posición Fernando acaba los partidos y en la ducha estaba bueno parecía que venía de gradito en vez de un partido de baloncesto todo lleno de marcas de las uñas de auro como aficionado que soy al baloncesto en muchas ocasiones y eso me han comentado había acciones que hasta aplaudían a cualquiera de los dos porque realmente era un espectáculo era un espectáculo parecieron dos bichos como Fernando Martín y como Audi Norris entonces yo sí dije bueno realmente este partido sí puede tener algo especial que era ver a Norris jugar contra Fernando Martín porque era muy poco frecuente que un jugador español pudiera tratar de tú a tú a un jugador americano de la categoría de Audi Norris de la categoría deimos norris cuando el abierto se al menos fuera lo minte entre a la que Gracias. Gracias. Gracias.